Los ciudadanos de Nuevo León que aspiren a candidaturas independientes y a la paridad de género en los partidos políticos tendrán que recurrir a litigios ante los tribunales electorales para poder acceder a estas figuras jurídicas. Autoridades electorales consultadas por Reporte Índigo aseguran que de no aprobarse en definitiva la reforma política de Nuevo León, se corre el riesgo de recurrir a juicios para alcanzar esos derechos. Sin embargo, los especialistas adelantan que aunque se presente un escenario de incertidumbre, las normativas federales por encima de las leyes estatales reconocerían estas garantías que se tendrían que reclamar. Los especialistas afirman que para garantizar una armonización de los comicios, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral tendrían que celebrar convenios. Según ellos, esos acuerdos institucionales harían que los procesos locales se adapten a la normatividad federal y así no se caigan contradicciones jurídicas. El vocal ejecutivo del INE en Nuevo León, Sergio Bernal Rojas, señala que esas normas federales son superiores, aunque no hay homologación en la entidad. En el escenario de que no se armonizara definitivamente y que ya esté fuera de plazos, aún con esta interpretación que estamos hablando de los 90 días, desde luego que la máxima órgano de dirección en el INE, que es el Consejo General, y en su momento el máximo órgano de dirección del órgano público local electoral en Monterrey, tendrán que ponerse de acuerdo mediante convenios que le den certeza a todos para poder tener un proceso electoral. Bernal Rojas indica que la autoridad a la que recurrirían los ciudadanos para hacer valer sus derechos políticos mediante litigios sería en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero efectivamente los ciudadanos, los partidos políticos, las diferentes personas que vean violentados esos derechos, desde luego caen los instrumentos jurídicos en un Estado democrático para que efectivamente hagan valer sus derechos. Por su cuenta, el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, Luis Daniel López Ruiz, celebra el posicionamiento de los coordinadores legislativos de ampliar el plazo de aprobación de la reforma política de Nuevo León para siete días más. Pero el titular del instituto confirma que de no aprobarse, los ciudadanos interesados en una candidatura independiente y la paridad de género tendrían que recurrir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar sus derechos. En caso de que no lleguemos a obtener esta reforma y no lleguemos a obtener la homologación del marco legal del Estado con el marco legal federal, existe la posibilidad de que sea a través de juicios, de resolución de los tribunales, que se dé la inclusión de estas figuras como ya ha sucedido en otros estados de la República. Aunque existen mecanismos que podrían resarcir los vacíos jurídicos que ocasionaron el fracaso de las negociaciones legislativas, el comisionado ciudadano de la Comisión Estatal Electoral, Manuel Gerardo Ayala Garza, prevé un escenario de incertidumbre legal. El principal problema, de acuerdo con el representante del organismo, es que si no hay reforma política en Nuevo León, la ley estatal vigente se derogará sin los ajustes necesarios. Claro que si nos da mucha incertidumbre a nosotros como órgano electoral, pues la definición de las reglas podrá poder operar. De alguna manera estamos maniatados. La principal preocupación del comisionado es cómo operará el proceso electoral en Nuevo León sin lineamientos claros, que podría conllevar a la judicialización de los comicios. Sí, estaremos en otro escenario de conflictos y lo más triste es que los procesos electorales se judicialicen. Y la excepción deben ser las quejas, las denuncias, las impugnaciones. Pero aquí parece que todo va encaminado a que lo principal vaya a ser las denuncias y quejas las impugnaciones que se van a dar. Les tilices! Les tilices! Les tilices! ¡Gracias! Les tilices!